¡Rubio de la acordeón está en la ciudad de Puebla! Buen día, buen día muchachones. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo tú estás? Más tranquilo que un perro muerto tirado en la carretera. ¡Ay, Jesús! ¿Estás tranquilo y abombado entonces? No, tranquilo. Porque los perros se abomban. ¿Rubito? ¿Dónde tú eres, Rubito? Yo soy de un campo de San Francisco de Macorí. ¿De dónde? ¿De San Francisco? Sí, serie 5-6. Diría Chivato, un campo de un campo. Claro, orgullosamente. ¿De qué? ¿De San Francisco? ¿Cómo se llama el campo? ¿La localidad? Se llama Loma de Macorí, pertenece a La Peña, de donde es ese C. ¡Ah! ¡Ah, C.C. de la Hazard! ¡Ay, mi madre! Ahí, eso es, atrás, atrás, bien, atrás, bien, atrás. Cacao de lado y lado. ¡Venga, Rubito! Entonces, ¿cómo tú arrancas con esta tocadera de acordeón? ¿Cómo tenés la música típica? Porque en San Francisco no se hace eso, se hace otra cosa. Claro. Allá se vive de la agricultura. Yo era músico urbano. ¡Oh! ¡Sí! ¿Verdad? Sí. ¿Y qué pasó que soltaste eso? Dembo o reggaetón, ¿qué hacías tú antes de esto? Bueno, yo trabajaba en agricultura y cantaba mi musiquita. Y yo toqué guira con un señor allá y me pasaban 500 y yo, coño, pero aquí es. ¡Eh! 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 Siempre por lo cuarto. ¡Ay! Mi papá tenía un acordeoncito, yo se lo pedí. Ya él me estaba tocando un merengue. ¿Cómo? ¿Aprendiste por sí solo, o sea, autodidacta, o estudiaste? Solo. Solo. Lo primero paso solo, después vine aquí a Santiago, donde Lupe Valerio. ¡Ah! ¡Ay, maestro! ¡Venga acá! Lupe es una máquina. No, y lo bueno es que la parte de atrás, donde tú, del campo tuyo, ahí queda en agua, en agua es tierra de música típica. ¡Claro que sí! De la atrás, de Saloma. De Saloma. Ahí queda en agua, en la parte de atrás. Rubio, te ha hecho viral, creo que tu primer video viral fue tú tocando el acordeón como si fuera una ambulancia. Sí, sí. De ahí comenzó entonces el rubio acordeón, el fenómeno de la música típica. No, en agua yo hice un video anteriormente de un tamborero tirando un grito. ¡Uay! No sé si tú lo viste. ¡Ah, sí, claro que sí! De ahí para allá. De ahí te sentí viral. Ahí fue que se fue a viral la vaina. ¿Te mudaste para acá o ya tú vivías aquí en Santiago? Eso fue el primer día que yo llegué aquí a Santiago. O sea, ¿de San Francisco para acá? Sí. Ok. Rubio, ¿se han sumado los seguidores clásicos a tu música? O sea, ¿personas ya de una edad más avanzada siguen tu música? O sea, ¿seguidores tradicionales? Claro, ¿seguidores clásicos tradicionales? Claro que sí. Incluso anoche estábamos celebrando el cumpleaños de la mamá de Chulada Guira. Ah, Chulada. Claro que sí. La estrella Chulada. Tremendo artista. ¡Qué chula! Tenemos seguidores de un año hasta el 80. Ven acá, Rubio. ¿Tú tocas derecho o tú te tuerces un chin? A veces cuando me duro un pie me... Pero tú le metes a los merengues derecho. Claro que sí. Yo tengo diferentes formas de tocar. Si usted es alegre, yo le toco alegre. Si usted es derecho, hay que tocarle... Pero los que escuchamos ahorita, por ejemplo, con la Cindy a Evani, que tú le haces un intro totalmente diferente y la forma de tocar el acordeón. O sea, el mismo merengue, pero ya al estilo de Rubito. Y esas ideas, ¿alguien te está guiando? ¿Algún productor o eres tú que quiere darle un toque diferente para que la música típica coja un rumbo hacia la juventud? Creo que... Mira, qué buena pregunta. ¡Oh, excelente! Sí. Esperamos una buena respuesta. Sí. Que no te pichas. Yo trato... Lo que yo hago es orgánicamente. No es decir que vamos allá, muchachos, que eso me sale de corazón. Natural. Sí, natural. Vea acá. Y los muchachos te quedan atrás. Tú le improvisas el asunto ahí mismo. Yo le improviso. Te sale algo, una vaina y le da con... Claro, me sale un mamón nuevo de corazón, yo lo hago. Hablando de mamón nuevo y de corazón, el tema que tú te robaste... Es venenoso. El tema que tú te robaste, que se llama Los Cabarese, en la versión Naody Sosa y la mini-banda. La gente te acusa de eso, que tú robaste ese flow, que te damos crédito. Ah, y la verdad aquí ahora. Pero yo voy a decir la verdad. Y hay un video que... Ahí está la prueba. Diga la verdad. Yo estaba tocando en los cuartetos de los lunes. Tú sabes muy bien, Jacob. Están adentro ahí. Sí. Ese día él no fue. Y había un público de él que quería Los Cabarese y yo se lo toqué. ¿Y el tú ya ha gustado más, Dicke? Bueno, eso, colecionita típico lo subió y eso... ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? 600 mil views tiene ya. O sea, que el tuyo ha corrido más que el original de Naody Sosa. Orgánicamente, sí. Espérate, espérate. ¿Original de quién? Espérate, porque oye, ¿qué pasa? Pero ese tema lo hace Urbanda, lo hace Narciso, igualito también. El arreglo de la mini-banda es distinto a los otros. El one, two, three es de ellos. El one, two, three. Y es todo eso, es flow Naody Sosa. Pero yo no he dicho que es mío, nada. Eso es de Naody. Porque en las redes, ¿sabes que los chismes empiezan ahí? Yo la voy a comentar. Ah, que te robaste eso. Ah, que Dicke de Naody. Dicke de la mini-banda, que el tuyo se ha hecho más viral. Claro. O sea, eso quiere decir que el tuyo, Rubito, quedó mejor. Claro, ¿por qué? Si no subió los dos y el tuyo caminó, es que a la gente le gusta el tuyo. Originalmente, ¿qué compuso ese tema? Originalmente, ¿qué compuso ese tema? General Larguito lo compuso. Entonces, no hay por qué discutir de que es mío ni es otro. El arreglo, maestro. El arreglo, el arreglo del one, two, eso. De Naody. El estilo nuevo, el estilo diferente. Pero entonces, ¿qué tú le tienes que decir entonces? Porque Naody, el pobre, ¿se siente mal? No, él no se siente mal. ¿Al contrario? No, es el hermano. ¿Te dio permiso? Sí. Y el hijo del chiquito es a caguas también. Muy bien. Qué peligro. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando Dios te otorga un don a ti, lo que está para ti, está para ti. Sí. Así mismo. Hay ando un viejo con don. Sí. Con don de ser viejo. ¿Te han hecho una propuesta, grupos establecidos para tú tocar con ellos? Como tres. ¿Tres grupos? ¿Quién, quién, quién? Ahí está Rafidía, que me tiró una vez. Pero Dios mío, Rafidía. No, pero... Espérate, no, pero está bien. Es que él es músico, Chivas. Rafidía, espérate, tiene que hacer su diligencia. ¿Nunca te ha pegado un tema? ¿Qué pasa? ¿Quién, quién, quién? ¿Qué has pedido? ¿Nunca te ha pegado un tema? ¡Chamaquita! ¡Chamaquita! ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¡Chamaquita lo pegó! ¡Chamaquita! Pero esa frase... ¿Quién más? No, me llamó un número desconocido de Nueva York, que fue un proyecto de... De Nueva York. Un muchacho. ¿Para Estados Unidos? Yo le dije que no. Muy bien. ¿Para tú irte para allá? No, para tú ser entonces la cordonita de un muchacho. La cordonita, y es fácil. ¿Viajas tú? ¿Tienes visa? Todavía. Ahora en agosto voy, si Dios te lo que. Muy bien. Va para allá. ¿Y la tercera llamada quién fue? ¿Algún grupo establecido ya, conocido local? El Mario La Mujer Mía, que estaba de cumpleaños ese día. ¡Ah! ¡Oh, qué bien! Bueno, Rubito Acordeón, claro que sí. Tenemos Guira, Tambor, Acordeón, y el maestro allá también. Vamos a escuchar Merengas, el estilo del Rubio. Aquí en breve venimos con el público también que quiere preguntar ahí, lo que sea. Rubio, ¿qué vas a tocarnos? Yo quería tocar Mariela, pero el cantante se quedó durmiendo. ¿Acá te tema la discórdia entonces? El cabaret o... El cabarese. O también las corridas de Santa Ana, muy bueno también, que te quedó. Las indias de Bané, cualquiera. Duro. Dale. Vamos a hacer la cosita. ¡Ah! 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 Que siento el tiana bonita, todas me gustan a mí Siento el tiana bonita, todas me gustan a mí Que no la quema enloquece, toda siquiera de Vaní Que no la quema enloquece, toda siquiera de Vaní Pero no la quema enloquece, que toda siquiera de Vaní Pero la que me enloquece es que todo así queda evanir Oye, la mujer que está con ella a pasar trabajo, porque tiene los dedos rápido No, pero dice, encienda aquí a la bonita No, eso cura, eso cura aquí Señores, estoy haciendo el en vivo aquí, arroba djgordi rayita bajo rd Para que ustedes vean lo que están escuchando Arroba djgordi rayita bajo rd El rubito está con nosotros, nuevo fenómeno de la música típica Ustedes escucharon el intro que le hizo maestro Usted que es conocedor de la música típica y musicalmente también un maestro ¿Qué opinión le merece el estilo que ha adoptado el rubito con el acordeón? Te puedo decir que has innovado hermano ¿Tú sabes por qué? Porque tienes un estilo muy diferente a lo tradicional Todos los acordeonistas se limitan a hacer simplemente lo que otros han hecho Tú le has impregnado tu sello Gracias a Dios, tú tienes la iluminación mental Para improvisar, para meter un mambo cuando se te ocurre Y eso la gente lo ve y la gente se lo goza Te has hecho viral con un lenguaje urbano en la música típica Exactamente hablando de urbano, tu vestimenta con gorra y bala en tarima Y trenza y trenza Y trenza y bala en cajeto No porque eso es, hay que innovar ¿No es como una boina? La juventud ya, oye la juventud está adaptada Ya la música típica es Ha cambiado Con mi forma Exactamente, ha cambiado mucho Entonces yo traigo un estilo Ajá A pesar de la chiercha y eso Traigo nuevos colores en la música típica Y eso es importante porque tú sabes que ya no serán los mismos exponentes de siempre Y tú eres sangre nueva en la música típica Sí Pero espérate que a mí me han dicho de que tú eres un excelente imitador de otros cantantes Explícame ¿Como quién es que tú le metes? Bueno Hay unos cuantos ahí Chicho, di que Chicho Severino, tú le metes como Chicho Nos vamos con Chicho Vamos con Chicho El rubito acordeón, lo sigo de Tuta en vivo Dice así Háblame Aunque tú no me quieras Mirarme ni siquiera Para yo Sentirme bien Háblame Aunque tú no me quieras Hablarme ni siquiera Para yo Sentirme bien Síguelo ahí, síguelo ahí Ahora oye Otra vaina Anthony Oh Y en el barrio donde vivo Hay una linda morena ¡Vivo! Hay una linda morena De mi puesto a vender Una tremenda parcela De mi puesto a vender Una tremenda parcela Yo se la compro Yo se la compro Yo se la compro Este Luis Segura Hay uno cuánto Pero Un poquito de Luis El papá de la bachata Que viene con un concierto Ahora Dice así Un pedacito Quiero a Dios Vamos a encender El merengue de Nayodi El merengue del problema Dice La bachata La bachata La bachata La bachata Es un cabaret Es un cabaret Two Three Yes Es un cabaret Si tiene concertos No se meta usted Si tiene concertos No se meta usted Abajo los borrachos Arriba los que gastan De los cabareces Y la medio mío One Two Three Yes De los cabareces Y la medio mío Las mujeres son Alero Dizones prendidos Las mujeres son Dizones prendidos Rubicos Vámonos Pechino La mujer es fea Se la lleva el diablo One Two Three Yes La mujer es fea Rubito Se la lleva el diablo Y la más bonita Dole 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 Son de este caballo Y la más bonita Dole 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 Son de este caballo Si me ponen el locutor Bueno si la emisora que está matando los hijos de tu está aquí Dos de este caballo Dos de la mañana Rubito, ¿qué edad tú tienes? Preguntan. 24 años. Ah, jovencito. Ay, por todo. Sí, que mío. Qué talentazo. Yo a la edad ya, muchachos. Pero, aparte del Rubito, déjame también a los muchachos que tocan excelente. El tamborero, ¿cómo es el nombre tuyo? Que si yo, ¿quién tambora? Porque todos estos son tamboreros. Sí, sí. ¿Cómo es el tamborero? Ese tamborero. Mi nombre es Dalexi Tambora. Dalexi. Y allá el del guayo. La mamoya guira. La mamoya guira. La mamoya. Hay que presentar bajistas de Orlando Toy. Fírmame aquí a esta hoja rubia. Dame un autógrafo. Dame un autógrafo, vengan. Esa autógrafo está como medio rara. Hermano, ¿tiene ya compañía firmado o tiene un acuerdo para fiesta y todo eso? ¿O está trabajando independiente? ¿Cómo? Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando con Lenín. Ah, ese mi hermano Lenín. Sin ningún acuerdo, tú sabes, de firma ni nada. ¿De boca? Fírma esa vaina. Lenín es bueno. No, no, no. Lenín es bueno o no. ¡Firma esa vaina! ¿Qué pasa? No, no. Lenín es bueno. Él es maeño, Lenín. Sí. No, no, no. Pero no es por malo. El mismo Lenín me dijo, no le firme a nadie. Oye, es que no es por malo. Ah, bueno. Sí, él mismo te lo dijo. Es que no es por malo, bro. Lo que pasa es que hasta borracho un día, tú haces algo fuera de una cualidad de problemas legales. ¿Sabemos tener la cosa clara? No, no tengo esa intención. Yo soy un tigre que camina por la raya. Ah, no, pues el Lenín te queremos. ¿Por la raya de qué? De diarrea. Bueno. No. Dime una cosa. ¿Cómo anda tu grupo económicamente? Si yo quiero tener el rubio, el rubio, el acordeón. ¿Tú sabes que eso es dependiendo del lugar? Santiago. 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 70. Ah, pues está bien. Ah, precio de introducción, precio de introducción, está bien. ¿Usted sabe lo que pasa? Yo tengo un amigo que me lo introduce gratis. Ah. Sí. Ah, pues está bien. El abogado de Mariela. El abogado de Mariela, sí. No, pues está bien, excelente. Oye, está bien. Muy buen precio. Oye, dado tu buen precio, dado tu buen precio, veo que tu itinerario es gigante, hermano. ¿Cuántas fiestas estás promediando al mes? Bueno, cuatro semanal. Por ahora. Como 20 al mes. 20, 22. Ah, pues está bien. 20 por 70 son. Diablo, ¿tú le estás haciendo el cálculo de una vez? Claro, de una vez. Es que los 70 no son del solo, es del grupo. No, del grupo. Espérate, no le vengan en la mente a los muchachos, porque va a tener problemas. Si le quedan bien ahí por fiestas, 20 pesos son 200 mil pesos al mes. ¿Qué pasa, maestro? Pero, bien, excelente. Según vamos Mariela y los demás, dentro de poco hay que subirlo a 100. Hay que subirlo. No, tú sabes. Ya estamos en eso, casi. Da 90 fiestas a 70 ahora. Yach. A 40, para que en diciembre la vendamos. ¿Y cómo te contratan? ¿A quién hay que llamar? ¿Cuál número? Bueno, a mí me llaman. O sea, ¿qué da el número? Sí. 829-646-7492. ¿Ese es tu whatsapp? ¿Eh? ¿Ese es tu whatsapp? Uno de ellos. ¿Cómo es? Atención mujeres, que están preguntando aquí el número 2. ¿Cómo es? 829-646-7492. ¿Tú eres casado? ¿Tú eres casado? No. ¿Novia? Tengo novias. ¿Tienes novia? Muy bien. Mamoya de Cienfuegos Siri, me dicen por aquí que tú eres. ¿Tú eres Cienfuegos? Sí. Y el muchacho, ¿dónde es el otro? Ese nieto de Lupe. De Nibaje. De Lupe Valerio. De Nibaje tú eres. Ah, mira, porque tú veas, Nibaje tiene algo bueno. Venga, men, entonces, Lupe fue que te enseñó entonces ya ese manejo desde el acordeón. Porque, loco, lo que estamos viendo que tú haces con ese acordeón. No, los dedos más rápidos que yo he visto. Hasta dicen mujeres. Los merengues, ¿cómo vamos? Lo he enseñado Lupe, la perfección del acordeón. Y eso es tú. Lo estoy trabajando, no es que me considero el mejor acordeón. No, es en desarrollo. Yo estoy en desarrollo, reconozco eso. Muy bien, y mi última pregunta para ti, de mi parte, ¿tienes alguna música nueva por ahí? Claro que sí. ¿Tienes? ¿Qué traes? Oye, como dice él. Vamos a escuchar. Por desgracia ya no creo en los amigos. Ni en amores que rompen el corazón. Muchas veces por traiciones yo he llorado. Cuando todo lo he brindado y me han pagado con traición. Va a estar muerto. No, no, no. No, no. Dice así. Papá dijo que no llores por mujeres, hijo mío cuídate de una traición En tu vida llegará la que te quiere, tira la que te pierde y te lloverá por montón Me saca la piel y me superé, siempre cogiste hoy y no perdí la fe Siempre apoya a mí, a nadie envidia, sé que no fue fácil pero no lo logré Luché por lo mío, por el cual me he ganado el respeto de los demás, yo en nadie confío Yo me jodígame de este mundo de falsedad durante el proceso La mujer que llamamos ya a mí me jodió de lealtad Pero me tiran a guardar el proceso, ya me traiciono y con otro se va Manidea con niña, se te ve en el interior Si la demás causa daño, el daño te causa dolor Es muy bueno querer depender del otro y tener lo que hubiera cao Gente que no me da beneficio, quieren vivir todo el tiempo rimado Hoy en día tengo lo que tengo, fue que me bajé, lo de nadie envidia Me abandonan gente que es mucho piso y mucha cicatriz y yo sigo de pie Manidea con niña, se te ve en el interior Si la demás causa daño, el daño te causa dolor ¡Pegado! Bueno, hay que subir los haciendes de hoy ¡Pegado a feo! ¡Qué estrella! Y rapeando en el acordeón Oye, ese tema es inédito Inédito, inédito Regítralo para los ladrones No, eso está registrado ¿Cómo se llama el tema? Le saqué los pies Le saqué los pies Música típica Música típica moderna Yo dije en principio cuando recibimos al Rubito Que sin botar la esencia De la güera, tambor y acordeón Que eso siempre está ahí No es ni que como Hay mucha gente que se confunde Metiéndole mucho teclado y muchas cosas Sí, que entonces Distorsionan el género ¿Sí o no, maestra? Claro, no mantienen la esencia Exactamente Gracias, gracias Solo nos queda darte las gracias Desearte lo mejor del mundo ¿Te acuerdas que yo te había escrito por DM? También hace mucho ¿Hay contento? ¿Hay contento? ¿Cómo te gusta? ¿No puedes seguir? No, yo escuché ¿Cómo te siguen? Ah, ok Bueno, me puedes seguir como Rubio Acordeón Arroba Rubio Acordeón Arroba Rubio Acordeón Y el canal de YouTube Rubio Acordeón Y mi contenido también está en la página de Coleccionita Típica No, esos son los maduros, esos tigres, coleccionitas Mi hermano Wilton Mi mano derecha, el que me dio la mano aquí en Santiago ¿Coleccionita fue primero? Claro El mejor sonido de la red, en serio, coleccionita Bueno Rubio, ya cuando tú tengas el tema ¿Cómo es el nuevo? Le saqué los pies Le saqué los pies preparadísimos Tíralo para acá porque vamos a dar paleta con eso Vamos a apoyar A Lenín, un saludo a Yaimao Que nos debe un chivo Ay, sí Hombre, bueno Dile al bajista tuyo que no se preocupe Que este es japonés, no va a tocar Listo, gracias hermano, muchachones Un placer para mí Gracias a ustedes por apoyar el nuevo talento No, no, y que tenemos que darle el empujón Y tanto que criticamos que la música típica es lo mismo Como aquí estamos viendo algo distinto en ti Al contrario, gracias a ti por brindar a la música típica otro color Te lo dice un experto Oye, la nómina de la fiesta Bueno, pues gracias Un aplauso para el Rubio Señores Durmo 98 Desde ahora en tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado Las imágenes pegado Asquerosamente pegado Masquerosamente pegado No, no, y que tenemos que hacerlo Es decir, es decir, que no se preocupe Alcaldesa Te lo dice Es decir, es decir, que no se preocupe Que es lo que tiene el malo Que es lo que va a hacer Es decir, es decir, que no se preocupe Que es lo que tiene el malo